El artículo 134 de la Ley del Seguro Social menciona en términos generales la cancelación del apoyo de la pensión por situación de orfandad a los 16 años, por motivos de que él o la adolescente se encuentra laborando. Luchemos por un país donde las niñas, niños y adolescentes tengan el orgullo de decir que son mexicanos. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. La presente iniciativa es una invitación para sumar esfuerzos y adoptar todas las medidas necesarias con la finalidad de armonizar la legislación en función de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Actualmente se ha desencadenado a nivel mundial una serie de problemas multifactoriales que agravan las condiciones de las niñas, niños y adolescentes. Desafortunadamente, los diferentes escenarios de vulnerabilidad en los que se encuentran nos obligan a realizar todos los ajustes necesarios para prevenir y eliminar la transgresión de sus derechos humanos. Es así que nuestra Carta Magna, así como en diversos instrumentos internacionales en los que México forma parte, hace constar que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior a la niñez, garantizando de manera plena sus derechos a fin de cumplir con la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. En ese sentido, es muy importante mencionar que en México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, publicado por el Instituto Nacional y Estadística de Geografía, residen poco más de 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes. En razón de ello, la situación de las niñas, niños y adolescentes, derivado a la conyuntura de la pandemia COVID-19 y efectos de la violencia estructural, como la mal llamada guerra contra el narcotráfico, agravaron la situación de orfandad de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, actualmente la pandemia en México ha dejado a 131 mil 325 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Asimismo, sólo por eventos criminales en el país, se ha contabilizado entre 30 y 40 mil huérfanos, como consecuencia de la violencia. Es por ello que es un tema central homologar la normatividad referente al Seguro Social, con el objeto de proteger los derechos de la niñez y adolescencia, ya que en términos en aumento de la situación de orfandad de las niñas, niños y adolescentes, amerita revisar las medidas necesarias para garantizar sus derechos. Lo anterior se relaciona porque actualmente el Seguro Social otorga la pensión de orfandad a las niñas, niños y adolescentes que han perdido a su mamá, a su papá o ambos. Sin embargo, las condiciones para tener acceso a la pensión no son las adecuadas y no garantiza la protección de sus derechos para el bienestar integral. Es decir, el artículo 134 de la Ley del Seguro Social menciona en términos generales la cancelación del apoyo de la pensión por situación de orfandad a los 16 años por motivos de que él o la adolescente se encuentra laborando. No obstante, se encuentra cooptado de su desarrollo integral debido a que siguen siendo menores de edad, como lo señala el artículo 5º de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Además, que las condiciones o los espacios laborales en los que puede incidir las y los adolescentes no son los más viables e idóneos, puesto que quedan limitados para acceder a trabajos remunerados que le favorezcan y que les permitan cubrir sus necesidades, en razón del gran apartado de los trabajos que tienen prohibido a los menores de edad, como lo señala el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, vinculando los diversos factores que conllevan a la cancelación del derecho a la pensión por situación de orfandad, por motivos de contar con un trabajo remunerado a los 16 años y la prohibición de las personas menores de edad para los espacios laborales, definitivamente quedan limitados, quebrantados y condicionando sus derechos. Es por ello que la presente iniciativa propone reformar el artículo 134 de la Ley del Seguro Social con el objeto de regular la edad para que se prorrogue hasta los 18 años y que no esté condicionado perder la pensión por situación de orfandad en caso de que él o la adolescente desempeñe un trabajo remunerado. Gracias. 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 Gracias.